Grupo Cero Televisión Muy buenas, muy buenas ¿Qué tal? Nos ha costado, pero estamos aquí Nos ha costado una pasta Estar aquí Pasta Fettuccini, calzone Pizza de bolo ¿De qué podemos hablar? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola Norma Hemos llegado, aquí estamos Algo es algo Sí, es importante Que estemos Muy bien Casi estamos exterminando la humanidad Quedamos por ahora nosotras ¿Por qué lo dices? Por los ausentes Y porque el otro día decían Que nos quieren exterminar Que hay mucha gente Que cada vez hay menos empleos Y claro, si no trabajamos No tienes para hacer una vida A lo mejor Queremos repartir la ganancia Entre nosotras cuatro Es que tenemos Tenemos unos espectadores Es admitir el fracaso De la sociedad De eso, ¿no? Admitir que Todo se está muriendo Que sobra gente Que en la vida humana Cada vez vale menos Como... ¿No? Como está desvalorizado todo Parece Como que Hay un momento de crisis En el mundo Parece Menaza dice Que las sociedades Son cíclicas ¿No? Y claro Pensar que Ese nivel de pensamiento De los derechos humanos De los derechos laborales Pensar que siempre fue así Es un engaño De que va a volver La pulsión de vida A dominar La civilización ¿No? Porque es como Una manera de pensar La vida O de no pensarla Ay, espero que Que me toque Ay, pulsión de vida Eros Pero cuando hay Sociedades injustas Siempre hay rebeliones ¿No? Que la pulsión de vida No viene sola No hay una soledad De todo y todo Pucho de vida Tiene una mezcolanza Ajá De vida Y pulsión de muerte Al mismo tiempo Son coetañas Ajá Entonces en el mismo acto Que haces Depende de la lectura Que hagas del acto ¿No? Por ejemplo No sé Una caricia Una caricia Se puede Transformar En un Tortazo En un En un cachetazo En un En una agresión ¿No? Depende Cómo es el asunto Depende De quién domina Y cómo están Los dos en juego Está lo bueno Y está lo malo Pero quién Vence a quién Están los dos En el mismo acto El impulso Que te lleva A la caricia Es el mismo impulso Que te lleva A la cachetada A ver quién De los dos Están los dos A ver quién De los dos Se impone Sobre el otro Parece Claro Pero hay Una importancia De la administración También De la organización De Porque cuando Cuando una fuerza También Tira sobre la otra Hace daño Al individuo No es que Digamos Es que ahora Que gane uno ¿No? Tenemos que ganar Todos Tiene que ganar Esa Algo Equilibrado Que sea tolerante Con la vida Con el desarrollo De una vida Bueno Pero eso Es toda la organización Social Claro Que es lo que Nos preocupa ¿No? Vemos que Que el axo Es todo ¿No? O de tantas leyes Que no se pueden cumplir A que no haya leyes Eso no puede ser No nos conviene Alguna ley Tiene que haber Que regule El encuentro El intercambio Alguna ley Tiene que haber Bueno Pero lo importante La ley Va a existir Siempre Lo importante Es quiénes son Los que llevan La ley Adelante ¿Quiénes son Los que interpretan La ley? Porque acabamos De vivir episodios Todos Episodios De corrupción Dentro de las fuerzas Este Superiores Del Estado Que son la justicia Por ejemplo Y sin embargo Fue Está todo La administración Funciona Lo que no funciona Son Aquellos Humanos Que la ponen En juego No Que hacen De esa versión Otra versión Acomodaticia Entonces No hay ya Una Una infección Ahí Claro Y no olvidemos Que esa autoridad O esas administraciones Que gobiernan A lo largo De la historia También han sido Las que han Sometido Condenado Eliminado Liquidado A los delincuentes Sí Muy bien Pero también A los que atentan O piensan Diferente O se manifiestan Diferente A esa manera De hacer Que tiene El poderoso Por ejemplo Vemos ahí A los poetas Que han estado Encarcelados Por escribir Con otras ideas Por ejemplo Y ahí también Se me ocurre Que habría que diferenciar Entonces Una ética De una moral Porque lo mismo Hay unas Leyes Pero Luego está La diferencia Entre Lo que para Una época Está permitido Para otra época No En ese sentido En el de cumplir La ley Por ejemplo Que luego Se modula Según El beneficio De unos pocos Bueno Pero eso es un error ¿No? De eso estamos hablando Eso es un desvío Es el desvío De la ley Por la mano humana En otros En otros lugares Ese error Te cuesta la vida Te equivocás Dando Un paso en falso Y te caes Por el abismo Te costó la vida El error En una empresa Cometes un error Es perdonable Pero es perdonable Hasta cierto punto Hay errores Y te echan Un error Garrafal Te echan De la empresa Que no se puede Uno estar equivocando A cada rato Algo va a tener Que aceptar El individuo Porque se le mete El diablilio Ahí en el medio Entonces tuerce las cosas Y le dan una versión Diferente A lo que es la versión Pero bueno Eso hay que Habrá que analizarlo También ¿No? Habrá que analizar Los desvíos Por los que el hombre También se mete A veces como camino ¿No? Me parece O siempre Va desviado El hombre Claro Pero ¿Quién lee eso? Porque ¿Quién marca La rectitud? ¿Quién la marca La rectitud? Somos todos hombres ¿No? Somos todos hombres Bueno Pero hay errores Y errores Lo que estoy diciendo Claro Hay errores letales Mortales O que hacen fracasar Lo que pasa Que también la historia Está marcada Por esos puntos ¿No? La civilización romana Y tuvo un punto final Por errores O porque las cosas Tienen que acabar También ¿No? La caída del imperio Decís Que también acontece Claro El otro día Habían personas Que Que hacían referencia A una muerte A una muerte Y a su reacción Por no haberse enterado Antes O porque No le hubieran informado Antes Como uno se muere Y nadie se entera ¿No? ¿Quién se tiene que hacer Responsable De De proclamarlo Manifestarlo? Claro Hace mención Al papel Que cada uno Tiene En la vida El que se muere Se muere Porque además Después es por Interpretación Entonces tengo que ver Según la realidad Que no era exactamente Como pensaba ¿No? En el sentido Que según Lo que produce Es por aprecur Que sea Lo que sea Solo después sabremos Claro Entonces O estamos en el pensamiento Psicoanalítico O estamos Fuera siempre Entonces Psicoanálisis Es Permanentemente Aunque no me guste Lo que me diga Aunque me moleste Aunque me pique Aunque me implique Aunque me tenga que modificar Pero claro Nos muestra Que solo después sabremos Sí Que además Es el mejor El mejor camino Eso Eso que decías Anteriormente De la muerte Que no fue Que no fue avisada O que fue avisada No lo entendí ¿A dónde querías ir? Bueno Ha habido una muerte De la que nos hemos enterado De alguna manera Y hay personas Que reclaman No haber sido informadas De ese fallecimiento Como La grupalidad No avisó ¿Quién se tiene que hacer Responsable? ¿O por qué Uno va a tener que poner En un periódico La muerte de alguien Cuando Cuando hemos hecho eso? Cuando no hay periódico Bueno No es verdad Sí Ahí es ¿Se escucha? Sí Se escucha Sí Estamos grabando Hola Ah vale Perdón Estamos en el programa Estas Vale Disculpen Todavía no hemos terminado Bueno ¿Qué hacemos? Ellas ¿Qué hacemos? Ellas Pero ¿Hay Hay Informaciones Oficiales? Hay una vía De información Oficial Bueno De eso se encarga El Estado El presidente Del gobierno Se muere Y se da una información Que se muerto El presidente Del gobierno No que se murió El BD Pero también Depende De la posición En el mundo Que tenga Esa persona De eso hablamos De eso hablamos Claro Pero que digo Que la realidad Es la que Viene a decir Lo que pasó Viene a decirme Tu posición En el mundo No Que amenaza No sé A quien Decía Que No iba a haber Nadie En su entierro ¿No? Que no iba a haber Bastante Por como El tipo Había ido Viviendo Por eso ¿No? Pero bueno No vamos a vivir Para tener Un buen entierro ¿Verdad? Sería un poco Vamos a vivir Vamos a vivir Depende De tus relaciones Sociales ¿No? Claro Pero que no A mí no me interesa Cómo será Mi Mi entierro Es una imagen Es una imagen Es una representación Pero tu entierro No va a correr Por tu cuenta Te van a enterrar Vos no vas a No vas a hacer Tu entierro Te van a enterrar Y te van a enterrar Aquellas relaciones Sociales Que te rodearon Toda la vida O no O no O te oigaron Bueno No digo que Ahora ya no hay Común ¿No? ¿Cómo se llama? Comunidad No No Las Tumbas comunes Ahí Fosas comunes Sí Fosas comunes Ahí Ahí se pone ¿Sigue habiendo De los Papeles Que se yo Que hay Personas Que no sabemos Quienes son ¿No? Pero hay Hay panteones Y hay Y hay Sí Donde uno dice Leones Donde uno dice Que se quiere Que se quiere morir Y enterrarse Con no sé qué Pasado el tiempo Que pasas la tumba Te tiran A un osario Es cuestión Es cuestión económica El micrófono Chicas Por favor El micrófono ¿No está el micrófono? Por eso se lleva Incinerarse Porque te Esparcen las cenizas Por donde sea Al mar Al campo No hace falta Que te acerques Laura Tú del micro Porque claro La hora se acerca Y se escucha Mucho más fuerte ¿Qué decías Olga? Tenemos que ir A buscar un micro No se escucha Desde el ordenador Sí, sí Se escucha Pero como nosotros Tenemos un micro Más apropiados Pues nuestro nivel De voz Está mucho más alto Que el tuyo Que después De pasado Cierto tiempo Cuando ya no pagas Impuestos Por la tumba Los huesos Los tiran A un osario Común Ah Ok, ok, ok Eso no sabía Claro Que las Renuevan Los cementerios ¿No? Claro Si no, no cabe Son contratos No, de contratos Si tú pagas Tienes Si no pagas No tienes Si habla Olga Nos tenemos que callar Si no No lo escuchamos Que tienes que pagar Para mantener La tumba Y generalmente Se contrata Por 20 años Por 100 años Y a partir De ese tiempo Vas a un osario Común Entonces pagas Una parcela ¿No? Para tu Sí Claro Claro ¿Y qué es mejor ¿Estar solo O acompañado? ¿En la muerte? En la vida No, en la vida La vida Pero es el hueso Que más da Es hueso La muerte Cuando ocurre Ocurre a solas Y se amenaza ¿No? Y sí Nadie se muere contigo Ni siquiera pudieron Romeo y Julieta Morir juntos Cada uno murió A su tiempo Hay un destiempo No hay unión En la muerte Si a eso te referís Que se muere solo No hay acompañante Bueno, hay amantes Que se suicidaron juntos Y hay una historia Hay una historia De una pareja Que se prepararon Para Porque él tenía Muchos problemas De salud Y ella lo quiso Acompañar Y entonces Habían decidido Regalaron todos Sus bienes Su ropa Regalaron todo Y entonces Se tomaron Un barbiturico Que no sé Lo que fue Tomaron una copa De champaña No avisaron a nadie Ni a los hijos Ni nada Tenían Sesenta años Que llevaban Digo Que ya habían vivido Y se tomaron La copa de champaña Y todo eso Para morir Y entonces Se les encontró Después A los dos A los dos En la cama Pero ella Pero ella La pudieron Reanimar Ella sobrevivió Ella sobrevivió Y no solamente Sobrevivió Sino vivió Muchos más años Y publicó Un libro Sobre la historia Del marido Porque era un Político francés Y todo eso Y publicó Un libro Y empezó Una nueva vida Claro está Después de haber Muerto Le hizo creer Que la acompañaba Total Total O para estar segura Que se muriese Que lo iba a hacer Le dijo Mira Lo hago contigo Como la engañó ¿No? Pero en otro Saba enfermo Le hizo otro efecto El barbitúrico Ella está bastante Pero ella Aprovechó ¿No? Escribió Un libro Después Del marido ¿No? Que no se puede morir Juntos Claro Pero lo que importa Es la vida Cómo vivas Claro Sí Es un accidente La muerte Es algo Que tiene que ocurrir Como una caída Te caes Y te caes No tiene ningún chiste No hay chiste ahí Se acabó Se acabó Es el puro hecho ¿No? Ya está A un punto Ahí Pero es una cosa más ¿No? De la vida Sin tragedias Me parece ¿No? Hay que aceptar Que es el El viaje Llega a un final Como cuando Nos vamos De viaje Claro Hay que aprovechar La vida ¿No? Sí Las religiones Se fundamentan En eso En la otra vida Por eso Digamos Hay tanta gente Creyente ¿No? Que creen Un más allá En la resurrección De la carne Eso es ¿No? Bueno Eso solo le pasó A Jesucristo Los demás No resucitamos Pero bueno En la inmortalidad ¿No? La creencia En la inmortalidad Más allá ¿No? Sí Aferrarnos A la vida ¿No? O no sé Sí Negar Una muerte Sí La muerte Va haciendo pasadas Y el que está Más vivo Se queda vivo Y el que se va llevando A los que están Más muertos Pero la energía Queda ¿Eh? La energía Queda A través del lenguaje Queda A través de las palabras Pronunciadas Uno se muere Y quedan las frases Retumbando en la cabeza De lo que me dijo De lo que no me dijo Y eso se va transmitiendo De generación En generación Así que tampoco es total La pérdida De esa energía Hay un deseo Que está ahí flotando Y que va a quedar ¿No? Qué sé yo me parece Uno recuerda palabras Y recuerda frases Que me tocaron Y Bueno yo el otro día Escribí un poema Gracias a otro poeta Que está muerto Pero su poesía Me transmitió El deseo de escribir Claro Claro Bueno pero eso ya es A nivel de la escritura Cuando hablamos solamente De la vida ¿No? Digo que hay muchos Ahí que hicieron Es que hay muchos Que no hicieron nada Que se mueren Y no dejan nada No dejan nada Pero hay que se muere Y deja una empresa Deja una casa Deja algo Para que otro pueda Abandar un poquitín ¿No? También Porque la energía está Pero bueno Pero hay energía Hay energía puesta En una materialidad Que permite Otras materialidades También para quien Se suma A ese deseo Eso es verdad Hay energía puesta En una materialidad ¿No? Porque la palabra No alma Alma Todo alma ¿Qué alma? Ni qué alma No, no, no Hay encarnada Hay que hacer cosas Miralo a Picasso Por ejemplo Se murió Picasso Miralo a Van Gogh Se murió Miralo a Beethoven Se murió Beethoven Eso Está encarnada Esa energía En una materialidad En la obra ¿No? En lo que va a quedar En lo que vas a legar Pero también Hay ese Ese Como Porque está Picasso Que no ha muerto Pero tampoco Han muerto Les demuestres Davignon Les demuestres Davignon Tampoco han muerto Los personajes Que han pintado El guitarrista azul El no sé ¿No? Digo que Todos esos personajes También Ha hecho Ha fabricado Nuevos seres Claro ¿No? Como los personajes De la literatura ¿No? Que ya no se sabe Si Don Quijote vivió O no vivió Digo que es como Crearon No solamente Es una manera De trascender Claro Claro Sí Pero no solamente Que la obra Del tipo Sigue vivo Sino que Su obra Ha creado No me estaba Acordando Esa escena De esta película Que tanto me gusta Que se llama La arca rusa Bueno Me sorprendió Donde hay Un tipo Que va al museo De San Petersburgo Que no me acuerdo Como se llama Y ve un cuadro De Rembrandt Con una pareja Y dice Gente eterna Gente eterna Gente eterna La gente del cuadro ¿No? Los personajes Del cuadro Gente eterna Por eso que uno Quiere aparecer En un poema De un gran poeta Aparecer en un cuadro De un pintor Es el lenguaje Todo El lenguaje musical El lenguaje hablado El lenguaje pintado Es todo lenguaje ¿No? Claro Hay En colación a eso Hay una anécdota Que dice Cayetana De Alba ¿No? Decía que Picasso La quería pintar Desnuda Y que ella Por sus prejuicios Su moral Etcétera No se prestó A que la pintara Y se arrepintió Toda su vida De que Picasso La pintara Desnuda Lo contaba Bueno Parece bien Por hoy Compañeras Con esta desnudez Del cuadro La hemos visto Desnuda ¿No? Lo ha pintado Ahí Es que Laura Es que Laura Laura no vea Cómo viene Las ideas de Laura Seguimos la próxima semana En ellas Conversaciones diversas Un saludo Muy bien Hasta luego Chao, chao Un beso Chao, chao 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 Gracias por ver el video.